Estoy un poco mareada. ¿Qué está pasando? ¿Tenemos que copiar eso también? ¡Eso duele mucho! ¿Merlina? Gracias a Dios. ¿Puedo escuchar su corazón? ¿En serio, DJ? ¡Tú la mataste! ¡No, tú lo hiciste! ¡Tú lo hiciste! ¡Policía! ¡Ha habido un asesinato! El mejor policía que jamás hayan tenido a su disposición. ¿Dónde está la víctima? ¡Justo en el suelo! Los cadáveres me asustan. ¿Estás segura de que eres policía? ¡Haz algo! ¿Está bien? La autopsia dice que está muerta. Delinearé su cuerpo con tiza. ¡Eso no se ve bien! Esto se ve mucho mejor. ¡Listo! Una foto para recordar. ¡Ya terminé! ¡Cuídense! ¡Oh! Olvidé tomarme una selfie. Gracias. ¡Oye, espera! ¿Qué hacemos? ¡Hay un cadáver! ¡Miren las imágenes de vigilancia para descubrir quién la asesinó! ¡Buena idea! ¿Qué? ¿Archivo eliminado? ¿Cómo es posible? Quien haya borrado el video es el asesino. ¿Tú? ¿Fuiste tú, vampiro? ¿No? Ya sé. Aquí hay algunas pruebas. El pendiente de Ladybug. ¡Ups! ¡Admítenlo! Estás detrás del asesinato. ¡No! ¡No fui yo! ¡Lo juro! ¿Por qué borraste el video? Entonces la cosa es, las galletas estaban buenísimas. ¡Y me las comí todas! ¡Ups! Pero no quería quedar humillada en alta resolución. Por eso lo borré. Pero yo no maté a Merlina. ¡Miren esto! Estoy diciendo la verdad. Ven, culpen a las galletas. Sí, Ladybug no lo hizo. ¿Quién es el asesino después de todo? ¿Eres tú? ¡Atrápenlo! ¡Ah, ya! ¡Te tengo! Ken, dirígete a la base. Aquí viene la pelota. ¡Sí! ¿Quién te crees que eres? ¡Cállate! Bueno, ¿dónde Drácula? Dime, ¿por qué mataste a Merlina? Yo no la maté. Esto fue lo que pasó. Estaba hambriento. Y estaba harto del jugo. Así que quería algo más fuerte. La cosa es que el DJ estaba bailando demasiado. En cuanto a la sirena. No se te ocurra ninguna idea. Ella no se movería. Lo siento. Así que me acerqué a Merlina. Y mis dientes sufrieron las consecuencias. En pocas palabras, yo no maté a Merlina, ¿entendido? No vamos a creer en tus mentiras. ¿Tienes alguna prueba? Mira, mi colmillo es falso. ¿Ven? Está bien, eres libre de culpa. Sigamos con la búsqueda. Oigan, déjeme salir. Ajá. Un rizo rosa. Largo y rosa. ¿De quién es este pelo? Estás bajo arresto por sospecha de asesinato. Entonces, cuéntanos, ¿por qué mataste a Merlina? No fui yo. Está bien, se los contaré todo. Vi sus atuendos antes de la fiesta. No pude evitar probármelos. La máscara de Ladybug. Soy una superguerrera. Y Drácula está en forma. ¡Oh, el vestido de Merlina! Tiene los movimientos más increíbles. ¡Ups, alguien viene! Realmente me quité el vestido y lo devolví. ¿Mi vestido? Extraño. Nadie sospechó nada. Eso fue lo que pasó. ¿No me creen? Mi cabello está por todos lados. ¡Ew! Así es. Se los dije. Y en mi traje. ¡Qué asco! Ahora tengo que lavarlo en seco. Otro rastro falso. ¿Qué hacemos ahora? No tengo idea. Yo tampoco. Así que tendré que llamar a la policía otra vez. Necesitamos una mano. Hola. Ayúdanos. Podemos encargarnos de ello. Quiero todos los detalles sobre lo que estaban haciendo en la fiesta. Estábamos hablando, bebiendo jugo y de repente Merlina cayó y murió. Después de que ella tomó un poco de jugo, buen punto. La pista debe estar en la copa. La copa, obviamente. Eso fue tan obvio. Oficial, ha sido de gran ayuda. Adiós. Estamos buscando la... Está bien. Entra, Drácula. Entra, sirena. Tú también, Ladybug. Nada. La búsqueda fue un desperdicio. La mancha del lápiz labial de Merlina. ¡La encontré! Esta es su copa. Con seguridad. Tomaré huellas dactilares. Aquí. ¿A quién pertenecen? ¿Quién tiene los dedos así? Ni idea. Sirena, deja tu huella. No. Ladybug, tu huella. No. Drácula, es tu turno. Está bien. Una broma de vampiro. Quiero tu mano real. Tampoco coincide. Oh, ya sé. Dedos. ¿Dónde estás? Aquí, gatito, gatito. Mira. Ajá. Eres tú. No. Es un error. Para. Estás bajo arresto. Soy inocente. Bueno, admítelo. ¿Por qué mataste a Merlina? Yo no maté a nadie. Esto fue lo que pasó. Estaba sirviendo bocadillos y bebidas en la fiesta. Cuando Drácula le entregó su copa a In it. Gracias, colmilludo. Tan amable de tu parte. Entonces Merlina toma la taza y la bebe. Gracias, dedos. Sí, esta es la copa. ¿Y quién echó el jugo? Fue la sirena. ¿Sirena? ¿Dónde está? Agárrala. Ahora. Quédate ahí. Estoy sin aliento. Me duele la garganta. ¡Para, no bebas! Está bien. Podrías llevarme a una tumba prematura. Mis disculpas. El jugo no está envenenado. ¿Quién llora? ¿De dónde viene ese ruido? ¿Quién? ¿Estás detrás del asesinato? No. ¿Qué sucede con ustedes? La amo. No vamos a caer en eso. Miren. ¡Oh, mi querida amiga! ¡Oh, Merlina! ¡Era demasiado joven para morir! ¿Qué es esto? Echen un vistazo. Queda una sola mordida. ¿Quién podría dejarla? Me parece que es una picadura de araña. Eso es. Pero, ¿por qué hay una araña? Creo que es mi araña. Esto es una locura. Está encerrada en ese frasco. ¡La araña escapó! ¡Hay una araña asesina suelta! Literalmente podría morder a cualquiera. Adiós, Inid. Merlina y Susie ahora son mejores amigas. Hola, compañera de cuarto. ¡Hola, compañera! Un segundo. ¿Quién diablos es ella? No eres mi compañera de cuarto. ¡Por ahora vivo aquí! ¿Dónde está mi compañera antigua de cuarto? Oye, Inid. Agarra el teléfono. No hay respuesta. Bueno, como Inid me abandonó, entonces eres mi nueva compañera, supongo. ¡Impresionante! Sus, atrapa la pelota. ¡No lo logré! ¿Otra vez? Está bien. ¡Ups! Merlina, es tu turno de atrapar. Rayos. La pelota no es tu fuerte. Juguemos ajedrez. Tu movimiento, Sus. Entendido. ¡Entrega! ¿Sabes qué? Puedes jugar sola. Lo que sea. ¡Tengo que salir de aquí! ¡Se los ruego! ¡Guau! ¡Funcionó! ¡Alto! ¿A dónde te diriges? ¡Siéntate! Pon tus manos aquí. Estar atada con jaba boba es lo más humillante. Una tonelada de dulces para mantenerte callada. ¡Ups! Solo estoy viendo cosas. Merlina, ¿quieres una magdalena? ¡Vamos! ¡Tómala! Atrás. ¿No te gusta mi pastelito? ¿Por qué no? ¿Tienes sed, Merlina? Susy, ¿qué estás haciendo? ¿Has oído hablar del espacio personal? Solo te estoy cuidando. ¿Helado? A todo el mundo le encanta el helado. Yo no soy todo el mundo. ¡Ayuda! ¿Pasa algo? Te ves mal por una razón. ¿Pasó algo? No. Bueno, comencemos nuestra investigación química. Mezclando agentes. Mezclando agentes. Cargando resultados. ¿Qué? Coincidencia al 100% con el ADN de In It. El lado positivo es que me puedo comer las esposas. Estoy libre y llena. Lista para irme. ¡Oh, no! Los dulces hicieron estragos en mi piel. Necesito base. Haré todo lo posible por exponer a esta maníaca de los dulces. Oye, dedos. Observa a nuestra dama rosa. ¿Cuál es su gran secreto? Mantente discreto. ¡Estaré fuera luciendo genial! ¡Qué delirante! ¡Atrás, In It! ¡Buena chica! ¡Entrega de Joba Boba! ¡Oh, no! Esta vez he preparado algo fascinante. ¡Caramelo gris! ¡Es un desastre! ¡Y no es comestible! Lo he pensado bien, mi dulce. Tengo que compartir con Merlina. ¡Oye, mano! ¿Qué hacemos, dedos? Estamos atrapados aquí. Disfruten su dulce prisión. Ya no tengo nada que hacer. Y me voy a hacer las uñas. ¡Exacto! ¡Por supuesto! ¿Qué? ¡Oh! ¡Claro! ¡Te vendría bien una manicura! ¡Oh! ¡Qué bonita! No, me refería a la cadena. ¿Qué? No lo entiendo. ¡Eres un genio, dedos. ¡Corta, corta, corta! ¡Oh, cielos! ¡Se acerca! ¡D2, tienes que darte prisa! ¡Hazlo más mal! ¡Ya falta poco! ¡Funcionó! ¡Te llevaré! ¡Vamos! ¡No puedes huir de mí, Inid! ¡No! ¡Está todo bajo llave! ¡Entra en el casillero! ¡Oh! ¡Hola, Merlina! ¿Qué haces ahí? ¡Nada! Alguien está llamando. ¡Muévete! ¡Te lo dije! ¡Eso es raro! ¡Sal, Inid! ¡Oye! ¡Guau! ¡Merlina me encontró! ¡Oye, tú! ¿Qué tal si nos batimos a un duelo? ¡Estoy lista! ¡Una batalla de baile suena mejor! ¡Es indolora! ¡Muy bien! ¡Los movimientos de robots son tan patéticos! ¡Tu turno! ¡Con mi canción! ¡Me encanta este baile! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¿Qué le pasa? ¡Eso es todo! ¡Hecho! ¿Dónde está la muñeca? ¡Queremos tomarnos una foto con la muñeca Susie Snack Time! ¡La muñeca se ha ido! ¡El lado positivo! ¡El lado positivo es que yo no! ¡¿Qué? ¡No! ¡Amamos a Susie! ¡Lo siento, chicos! ¡Puedo pasar para ustedes! ¿Qué tal eso? ¡No! ¡Salgamos de aquí! ¡Muñeca, ¿Quieres jugar conmigo? ¡No eres una muñeca! ¡No quiero jugar contigo! ¡Me iré a la quiebra sin esa muñeca! ¡Oh! ¡Hola! ¿Dónde puedo encontrar a Susie Snack Time? ¡En el espejo! ¡Eres idéntica! ¡Aquí está mi oferta comercial! ¡Serás la muñeca de mi Candyland! ¡Y volveré a ser rica! ¡Chicos! ¡Denle me gusta debajo de este video para que Ashley diga que sí a mi oferta! ¡Ashley! ¡Espera! ¡Aquí está tu salario! ¡Puede que consigas aún más! ¡Fama, riqueza, fans! ¡Eso es lo que te espera si aceptas convertirte en Susie Snack Time! ¡Bien! ¡No puedo esperar por mis millones! ¡Concéntrate! Un efecto de piel de muñeca es nuestro objetivo. Por lo tanto, elegiremos el tono perfecto. Este caramelo va en tus mejillas. Entreguémosnos a los ojos. Es hora de hacer sacar las sombras de ojos. ¡Fabuloso! Ahora necesito crear partes de robots en la cara con cuidado. Tornillos y esquemas. Tengo lentes de corazón. ¡No, no! Tengo uno mejor. Un ojo de robot azul. Bueno, hola, mundo humano. Ponte una peluca. ¡Vamos! ¡Ups! Tengo que devolver la cabeza a donde pertenece lo antes posible. ¡Sus! Te ves mucho mejor con la cabeza puesta. Aquí está tu vestido. Ve a cambiarte. ¡Guau! ¡Eso es genial! ¡Guau! Soy Susie Snack Time. Encantada de conocerte. ¡Seré rica! ¡Hola a todos! ¿Quién es esa? ¡Hola! Soy Susie Snack Time. ¡No puedo creerlo! ¡Estoy obsesionada contigo! ¡Guau! ¡Es Susie! ¿Puedo tomarme una selfie? ¡Soy una gran fan! ¡Sí, claro! ¡Me atraganté! Aquí hay algunos dulces. ¡Oh! ¡Gracias! Susie, ¿puedo tomarme una foto contigo? ¡Yo también! ¡Y yo! Susie, ¿puedo tocarte? ¡Eres tan genial! ¡Mira ese cabello! ¡Sonríe! ¡Suficiente! ¿Qué le pasa a ella? ¿Está rota? ¿Susie se volvió malvada? ¿Qué quieres de mí? Elige una caja. ¿Esta o esta? ¡Oh! ¡Esto es un juego! ¡Entiendo! ¡Esa es! Buena suposición. ¡Veamos! ¡Está bien! ¿Qué hay en la caja? ¡Oh! ¡Dulces! ¡Son míos! ¡Corre! ¡Oh cielos! ¿Por qué dispararme justo en la cara? ¡Mis lentes están mojados! ¡Toma el dinero y déjame ir! ¡En tus sueños! ¡Sigamos jugando! ¡Juega! ¿De verdad? ¡Bien! ¡Ups! ¡Perdí! ¡Puedo despedirme de mis dulces! ¡Gran perdedor! ¡Que alguien me saque de aquí! ¡Encerrado! ¡No te vas a escapar de mí! ¡Toma! ¡Tengo dinero! ¡Puedo comprar lo que tú digas! ¿Antojo de dulces? ¡No hay problema! ¡A ver si puedes recuperarlos! Susy, ¿qué estás haciendo? Debes darle al cliente los bienes y tomar el dinero. Eso es lo que llamamos negocio. ¿Entendido? ¡Sí! ¿Dinero? ¿Dulces? ¡Dinero! ¡Excelente negocio! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! ¿Dónde terminé? ¿La oficina de la jefa? ¡Veamos qué tenemos! ¡Necesito un arma! ¡Oh! ¡Nah! ¡Es imposible! ¿Un bate? ¡Oh! ¡No es bueno! ¿Esto? ¡Oh, sí! ¡Un arma poderosa! ¡Necesito balas! Marco está listo para luchar contra el juguete loco. Susy, voy por ti. ¡Wow! ¡No estoy listo! ¡Jugamos, campeón! ¡Me hiciste enojar! ¡Su salud se debilita con cada disparo! ¡La última! ¡Oh, no! ¡Me quedé sin balas! ¡Se acabó el juego! ¡Hola! ¿Eres la chica nueva? No nos gusta. ¿Esto es un juego? ¡Oh! ¡Yo también quiero jugar! ¡Lo perdí! ¡Ahí están! ¡Me apunto! ¡Nunca! ¡Oh, sí! ¡Me saldré con la mía como sea! ¡Quédate ahí! ¡Tomaré tu lugar! ¡Vamos, Inid! ¿Quieres un poco de jugo? ¡Tú no eres Inid! ¡Quieres Inid! ¡Alto! Inid, responde. ¿No lo hará? ¡Me encanta esta canción! ¡Tengo que irme! ¡El teléfono de Inid! Inid está desaparecida. ¡Oh, eres tú! ¡Juguemos! ¡El juego ha comenzado! ¡Sake! ¡Auch! ¡No me gusta este juego! ¿Por qué no podemos ser amigas? ¡Inid! ¡Tengo una idea mejor! ¡Métete ahí adentro! ¡Directora! ¿Cuál es el problema? ¡Es Merlina otra vez! ¡Quieta! ¿Por qué no estás en clase? ¡Ve! ¿Esto la desconcertará? ¡La chaqueta de Inid! ¡Y su oso! ¡Tengo una pista! ¡Increíble! ¿Inid se esconde aquí? ¡Adiós! ¡Ten un momento de silencio allí! ¡Nadie puede molestarte ahora! ¡En cuanto a la llave, estarás segura! ¡Oh, no! ¡Estoy atrapada! ¡Es divertido! ¡Pero no tengo tiempo ahora! ¡Una llamada! ¡Es Merlina! ¡La estuma está en medio! ¡Mucho mejor! ¡Merlina! ¡Habla! ¡Ayuda! ¡Te tengo! ¡Estaré allí en un minuto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Entonces cómo abro este cofre? ¡La cerradura es fuerte! ¡Difícil de forzar! ¡Necesito ayuda! ¡Gracias por la pista! ¡Aquí está! ¡Desbloqueando! ¡Te debo una de dos! ¡Arriba! ¡De hecho, tengo que irme! ¿Qué? ¿Es esta la taza de Enid? ¿Por qué la tiene Megan? ¡Aquí hay donuts! ¿Dónde está el café? ¡Enid! ¡Te encontraré! ¡Oh, no! ¡Reemplazaré su visión! ¡Una habitación! ¡No películas! ¡Sé dónde está! ¡Está aquí en el cine! ¡Inid! ¡Espera! ¿Es una película en 3D? ¡Necesitas anteojos! ¿Puedo entrar ahora? ¡Estas gafas no sirven! ¡No! ¡No! ¡Definitivamente no! ¡Absolutamente no! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Merlina no verá nada con estas gafas puestas! ¡Disfrázate! ¡Oye! ¿Necesitas lentes? ¡20 dólares serán suficientes! ¡Estas son gafas raras! ¡No puedo ver nada! ¡Te ayudaré! ¡No te preocupes! ¡Aquí estamos! ¡Adiós! ¿Quién es esa? ¡Basta! ¡Merlina! ¡Estoy harta de tus travesuras! ¡Ve a clase ahora! ¡Mi trabajo es tan estresante! ¡Llevaré el conejo a la tienda! ¿Una nota? ¡Ayuda a Inid! ¿Dónde está? ¡Estoy aquí! ¿Quién de ustedes ha visto a Inid? ¡Confiesen! ¡Oye! ¿Cómo puedo ser útil? ¡Estoy buscando a mi amiga! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Aquí está, linda! No, esa no es ella ¡No te vayas! ¿Esta es más parecida? Es una pérdida de tiempo ¿A dónde vas? ¿Qué fue lo que no le gustó? ¿Cómo se abre esto? ¿Puedo abrirlo con un clic? No ¡Lo olvidaste! ¡Oh! Tienes que presionar el botón para que venga el ascensor ¡Espera! ¡Estoy adentro! ¿Qué es esto? ¡Adiós! ¡El corte de pelo te queda súper lindo! ¡Nadie! ¡Oh! ¡Esta foto es irrelevante! ¡Está mucho mejor! ¡Tomaré las cosas también! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡No voy a quitarle los ojos de encima! ¿Qué está pasando ahí? ¡Oh! ¡Tú otra vez! ¡Oye! Averiguaré dónde está Enid en el momento que te toque ¡No es tan fácil! ¿Qué es? ¡Espera! ¿Qué? ¡Te tengo! Enid ¿Dónde estás? Tú eres quien la esconde ¡Lévame con mi amiga! ¡Está bien! ¡Es este lugar! ¡Tu amiga está aquí! ¡Inid! ¿Qué? ¡Me engañaste! ¡Obviamente! ¡No saldrás pronto! ¡Adiós! ¡Quiero irme a casa! ¡Quiero ver a Merlina! ¿Quieres jugar? ¡Extraño a Merlina! ¿Quieres ir al cine? ¡No! ¡No quiero ver una película! ¡Todo es tan malo cuando Merlina no está! Entiendo tu punto No puedo forzar una amistad Mis métodos no son buenos ¿Una naranja? Quita el plato rosa ¡Es muy graciosa! ¿Una taza de té? ¿Una taza rosa? ¡Eres hilarante! ¡Eso es todo! ¡Merlina! ¡Espera! ¡Dejemos esto primero! ¡Ups! ¡Hurra! Y reemplázalo con un cartel diferente ¡Oye! ¡Se busca un nuevo criminal! ¡Esto es una locura! ¡Son libres de irse! ¡Merlina! ¡Por fin! ¡Muy conmovedor! ¿Qué hago? ¡Ya sé! ¡Enviar! ¿Me agregaron a su chat? ¡Lo agradezco! ¡Estamos emocionados de hacer nuevas amigas! ¡Repl с Gracias.